Música Quisiera, cariño mío, quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras. Con tus labios, y los míos en un beso se ajuntarán, y que no hubiera en el mundo nadie que nos separara. Música Asturias, tierra bravía, Asturias, tierra bravía, cuna de la reconquista. Música Para pintar tu belleza, tus valles y tus montañas, hay que ser un gran artista. Música 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 Oye mi voz, Asturiana, oye mi voz, oye mi voz, que te canta. Música Música Música